Esta es la primera vez que los alumnos del Colegio San Juan y la gran unidad José Faustino Sánchez Carrión se unieron con las alumnas del Colegio San Juan en una gran banda de músicos que se ganó los aplausos de las autoridades y asistentes al desfile cívico escolar organizado por la Gerencia de Educación. La banda denominada Integración tuvo en total 200 músicos que dejaron atrás los enfrentamientos que en los últimos años opacaba este tipo de homenajes a la patria. Yo creo que ha sido importante el día de hoy porque esa integración que hemos visto nos permite combatir esos temas tan difíciles como el bullying, las agresiones, los juegos agresivos. Toda la violencia, vamos en pos de una cultura de paz. Digo el punto de partida porque debe complementarse con otras acciones más. Como todos los años el desfile escolar tuvo como escenario la avenida Juan Pablo II. Por fortuna no se registraron disturbios. Participaron 20 centros educativos del distrito de Trujillo. Estos estudiantes con habilidades diferentes cautivaron al público. Los institutos superiores también se hicieron presentes. El desfile por el 191 aniversario de la independencia del Perú Duró cerca de tres horas y terminó con un colorido pasacalle.